Cada 10 días, el satélite Hazón 2 mapea globalmente el océano para vigilar los cambios en la altura de la superficie del mar, un parámetro del calor en las capas superficiales del agua, debido a que nuestro planeta es más del 70% océano. Esta información es fundamental para los pronósticos mundiales del tiempo y el clima. Últimamente, Hazón 2 ha visto que ocurre algo en el Pacífico y se parece mucho a lo que sucedió en 1997. Un patrón de alturas y temperaturas superficiales del mar se ha formado, que me recuerda a la forma en la que el Pacífico se veía en la primavera de 97, dice Bill Patzer, climatólogo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Eso resultó ser el precursor de un gran niño. Todavía no podemos decir con seguridad que un fenómeno del niño se va a desarrollar en el año 2014, o qué tan grande podría ser, advierte Mike McFadden, de los Laboratorios de Investigación Ambiental del Pacífico del NAHOA en Seattle, Estados Unidos. Pero los datos de Hazón 2 apoyan la alerta del niño emitida en abril pasado por la NAHOA. Lo que Hazón 2 ha estado viendo es una serie de ondas Kelvin, ondas masivas en el nivel del mar que viajan a través del Pacífico desde Australia hasta América del Sur. Los meteorólogos están prestando mucha atención debido a que estas ondas podrían ser mensajeras de El Niño. Los dos fenómenos, ondas de Kelvin y El Niño, están vinculados por el viento. Los vientos alicios del Pacífico soplan de este a oeste, empujando las aguas superficiales calentadas por el sol hacia Indonesia. Como resultado, el nivel del mar se eleva cerca de Indonesia, 45 centímetros más alto de lo que es cerca del Ecuador. Los investigadores llaman a esta el área alberca cálida el mayor reservorio de agua tibia en nuestro planeta. A veces, sin embargo, los vientos oscilan por unos días o semanas, y algunos de ellos elevan el nivel del mar con ondas que llegan a América. Eso es una onda Kelvin, dice McFadden. No es raro ver a una pareja cada invierno. El Niño ocurre cuando los vientos alicios no cambian solo por días, sino durante muchos meses. Entonces, las ondas de Kelvin cruzan el Pacífico como una caravana, elevando el nivel del mar y dejando cálidas aguas ecuatoriales en su ruta. El fenómeno del Niño, 97-98, fue un ejemplo del libro de texto, recuerda Patser. En ese entonces, recibimos los datos del satélite Topex Poseidón, predecesor de Hazón 2. En el año 2012, mapas de la superficie del mar mostraban una protuberancia blanquecina que indicaba un nivel del mar de unos 10 centímetros más alto que de costumbre, moviéndose a lo largo del Ecuador, desde Australia a América del Sur. El mismo patrón que se observa en el 2014, dice McFadden. Una serie de ondas Kelvin generadas por ráfagas de viento localizadas al oeste en el Pacífico Occidental, que comenzó a mediados de enero del 2014, se dirigen hacia el este. La emoción está creciendo por el tercer debilitamiento de los vientos alicios del Pacífico, ocurridos a mediados de abril. Los científicos de los océanos y atmósfera de la OA y la NASA, están monitoreando cuidadosamente los vientos alicios del Pacífico. El punto de inflexión para la declaración de un importante fenómeno del Niño será una más duradera caída de los vientos alicios del Pacífico, lo que posiblemente indica un cambio en el clima de todo nuestro planeta. Va a ser mucho más claro en los próximos dos a tres meses si estos acontecimientos recientes son el precursor de un importante fenómeno del Niño, dice McFadden. La SON2 es un maravilloso contador de ondas Kelvin, añade Patser, y nos dirá la historia. Vos Andrés Eloy Martínez